El color de El color de tus ojos desperto mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Lo que no está prohibido, quizás te digo y te pido verte el sábado a las diez. El color de tus ojos cerró mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. Me afecta en cualquier sentido, con pantalón o vestido robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que te vuelve en realidad? Me gustas tanto y es el amor. Me siento emocionado, no sé si me ha pasado. Que si me hubiera, te hubiera de un lado vivo sin parar. Esto que siento, no te puedo creer. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Yo solo sé que de ti me enamoré. Esto es mi realidad Me gustas tanto Y eso es todo La verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Me hubiera de lo Hago unido Sin parar Esto que siento No se puede No se puede Si me escribes un broco Si te hurlas No me loco